¡Pobre Mua Pebe! ¡Pobre Mua Pebe! ¡Pobre Mua Pebe! ¿Quién se ríe en una tormenta? Torna una mueca En una sonrisa El niño que tiene un alma tan tierna Todos saben que es Retro ¡Soy yo! Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estaba perdiendo el tiempo como de costumbre En Youtube cuando me topé con algo muy Interesante, algo que definitivamente Me voló el cerebro Y sé que probablemente va a Volarles la cabeza a muchos de ustedes También, me encontré después de casi 20 Años con nada más y nada menos Que comerciales de Son un par de recopilaciones Exactamente del año 1999 Y de 2000, de comerciales que Solían pasarse, ustedes saben, recordarán Por Cartoon Network, Nickelodeon, Fox Kids Y todos esos canales para niños de aquel entonces Y como pensé que sería una buena idea Compartírselos a todos ustedes Aquí lo tienen Vamos a ver comerciales de Pero no puedo empezar sin Antes presentarles a mi compañero para este video Les presento a Saiko Sin cabeza No tengo la menor puta idea De en qué momento quedó sin cabeza Lo único que recuerdo es que Lo tuve cuando tenía 9 o 10 años Así que no sé por qué razón podría terminar así Siendo que ya era algo mayor Uno de niño es muy estúpido Ahora sí, vamos a empezar con Max Steel Solo un superagente nos está deteniendo ¿Quién es Max Steel? Nuestras fuentes confirmaron que es el máximo agente de la corporación NT El puto máximo agente de toda nuestra historia Como pequeñines A inicios del 2000 Era nuestro más grande sueño como niños Tener un Max Steel Si tenías mayor disposición económica A coleccionar todas las versiones que te podían vender Podrían ser la misma figura Solo que con diferente atuendo Pero, niños Y capitalismo Un accidente derrotó su cuerpo con microchips NT Dándole su superfuerza Créanme, tiene la habilidad de ser tan ágil Aun siendo de acero Si, en pocas palabras, este sujeto es Dios Irá la razón por la cual lo idolatrábamos tanto de niños ¿Alguno de ustedes tiene las agachas de aplastar ese pipo? ¡Yo acabaré con Max Steel! Con máximo poder Dios Y Psycho, bro Psycho Uno de los putos mejores villanos que podías ver en los cortes comerciales Como este sujeto que... Bueno, podemos pedirle algunas declaraciones para poder esclarecer todo este asunto Ya que el ambiente está algo incómodo, gente Vamos a ver que tiene este sujeto para decirnos Yo no tuve la puta culpa de que estés sin cabeza Yo no tuve la culpa Era un niño Esa fue la primera promo de Me encantaba la forma que tenían de pronunciar Max Steel en los comerciales Era tan... Max Steel Me hace recordar a los de... Pero eso lo vamos a dejar para otro video Siguen existiendo promos de muñecos, gente O de figuras de acción Eso queda como tarea para ustedes, yo sé los pequeñines Yo en mi retorcida imaginación Solo puedo pensar e imaginar que solo existe Teen Titans Go Sitcon genérica Peu pa piu Caca Y ese tipo de cosas Max lo utiliza a Psycho y ataca con alas MD Velocidad Uno activada Resentación Poder máximo Allá voy Con el jet listo para el ataque MX-20 5 Jet listo Liberando Cápsula hasta la vista Psycho Así Poder Y lo mejor era el universo que te armaban los comerciales De donde provenía la fuerza de Max Steel La tecnología ENTEC Y ojo con el mensaje que nos aparece en la parte de abajo Presenta tu ticket de compra en Blockbuster ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero respawnear, gente Quiero volver a aquellos días en que... Todo parecía ser... Mejor Mejor Me carecía de preocupaciones Cuando no tenía por qué preocuparme por sí Tenía dinero para poder comprar una gaseosa Cuando la sociedad no era realmente un problema para mí Presenta tu ticket de compra en Blockbuster Y llévate un video de Max Steel Gratis Tan solo tenga en mente e imagina la situación de ir a comprar un Max Steel Con el boleto de Blockbuster y conseguir el video original de Max Steel ¿Quién puede detener a Saito? Max Dotado con super fuerza ENTEC Es el primer hombre de acción en México El más joven y poderoso de todo el mundo Max Saito fue a raptar el control del satélite Vía el monte Shimazú Su visión, retomar el control No hay problema Necesitas fuerza máxima ENTEC Correcto Su bicicleta de montaña MX-4 Se convierte en lanzamistiles Y toma el control Máximo poder Max Steel Bicicleta de montaña MX-4 Max Aventura en la montaña ENTEC Son de Matel Todos esos accesorios Exclusivamente para esa figura Incluidos en todo el paquete Felizmente no usa baterías Porque si no eso estaría realmente jodido Algo que siempre me enojaba de niño Era el hecho de que este sujeto Nunca ganaba en ningún corte comercial Todas las malditas veces en las que aparecía Max Steel Ganaba Este sujeto estaba rotísimo Recuerdo haber vivido toda mi infancia Y casi toda mi niñez queriendo y anhelando a Saiko Como les dije al inicio A este lo obtuve cuando ya estaba entrando En la pubertad No tengo la menor puta idea De por qué se les ocurrió darme esto como regalo Y no lo digo por el hecho de que ahora este sin cabeza Sino porque Tenía otras necesidades Como un buen tratamiento psicológico Antes de entrar a la adolescencia ¿Quién puede detener a Saiko? ¡Max Steel! ¡Dotado con super fuerza N-Tech! ¡Max y Saiko! ¡Está preparando un ataque submarino! ¡Activar traje submarino de combate! ¡Máxima potencia! ¡Saiko está escapando! ¡Jetski listo! ¡Yahoo! ¡Convertir a cuadrimoto de playa! ¡Fuego! ¡Máxima potencia! ¡Max Akwatek! ¡Jetski y Saiko son de materias! Es exultante como te colocaban todo el escenario de fondo Y te planteaban toda una súper escena de acción Y cuando tenías la figura Era algo como ¡Piu piu piu! Era grandiosa la forma en la que se metían en nuestros cerebros de infante Para poder vendernos esto Eran realmente eficaces en su trabajo Algo que ahora me cuesta entender Es el puto sentido de que Saiko usa una máscara Cuál era la necesidad de colocarte un rostro falso Cuando todas las PUTAS TROMBOS Las iniciadas así Y ahora es cuando recién me voy preguntando Cuál es el fin y el objetivo de Psycho Es como si su vida estuviera destinada a ser pisoteada Todo el tiempo por Max Steel Perdón Max Steel No era mi plan pisotearte la cabeza No lo era Cuiden a sus muñecos Yo soy los pequeñinos A los periféricos de su PC O a la consola que tengan Muñecos en 2020 La comedia de la generación T Hablando de la máscara de Psycho Vean esa puta cara Vean ese rostro ¡Véanlo! Y es en este momento en el que Psycho empieza a tener la voz de Picoro Te estaba esperando ¿Por qué Psycho tiene la voz de Picoro? Como todo un millennial que vivió anhelando este tipo de figuras Es algo que puedes sentir en el corazón Observando toda la parafernalia que te armaban Repleta de explosiones Paredes rotas Edificios derrumbados Deportes extremos Y Psycho quitándose la máscara La p*** esencia de los 2000 ¡Pierdas la cabeza, Psycho! Bro Psycho cabeza explosiva Lo que daría por tener esa figura Es interesante como las promos son de ¡MACHES, TIA! Aquí estoy hablando Todo un EDG Solo de Psycho Y verdad Como todo buen producto de inicios de 2000 Tenía que estar definitivamente ¡Toma el humor! La referencia a Matrix No podía faltar La maniobra que absolutamente todo niño de inicios de 2000 intentaba Pero fracasaba terriblemente ¿Fracturándose la columna vertebral o algo por el estilo? ¡Toma el humor! Yo tenía algo similar ¡Yo lo tenía! No, no puede ser Esas garras En este momento mi cabeza está repleta de pensamientos y anhelos Una de las dos figuras de Max Steel que logré tener Tenía esas garras Pero a diferencia de este Max usaba un short con llamas No esas llamas Sino estas llamas Perfecto y recién me acabo de dar cuenta de que la promo está en inglés ¿Cómo olvidar las grandiosas mentiras publicitarias? Como cuando te vendían con objeto o accesorio en juguete Encendía luces O tenía alguna luz o algo por el estilo Y cuando lo tenía pues No había absolutamente nada Las grandes estafas publicitarias que cuando niño no te importan un carajo Pero cuando eres adulto y pagas impuestos Te das cuenta de la cruda verdad No lo compren gente No compren eso Porque los accesorios se venden por separado Me gusta la forma tan animosa en la que este sujeto dice Misión cumplida Falta algo más del doblaje latino Tienes que hablar de esta manera para vender el producto Ok voy a parar porque estoy gastando demasiada energía por este día Creo que por esta semana Tengo que revisar mi calendario ¿Lo ven gente? Se los dije Recuerden la frase Y tengan mucho cuidado al comprar por televisión Porque absolutamente todo se vende por separado Todo Hola chicos Les presentamos el nuevo juguete que revolucionará sus mentes El nuevo torso Con el nuevo torso podrás hacer absolutamente nada Porque con el nuevo torso Así como con el resto de juguetes Tienes que comprar las demás partes Porque si no No tiene sentido Así que diviértete haciéndolo gastar a tus viejos más dinero Para que compren 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 Más partes El nuevo torso Como podrán adivinar El resto de partes se venden por separado Así que en realidad Esta figura Venía con la cabeza separada ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está? Oh genial En esta versión francesa Te venden mucho más De lo que encuentras en la versión latina Son los privilegios de nacer en Latinoamérica Los privilegios del tercer mundo Y bueno Parece que eso es todo Espero que toda la saliva que haya gastado Haya servido de algo Ya deben imaginar lo que voy a pedir Para ver más videos de este tipo Deja un like Si llegamos a más de mí Voy a considerar hacer nuevas partes de esto Porque hay más material Hay mucho más material Ya sabes que si el video te pareció una completa basura También puedes dejar tu like Y compartirlo Puedes seguirme en Twitter E en Instagram Yo soy Jair Y hasta la próxima Si Dios quiere O si ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.